Ahora en este momento vamos a calibrar esta barra de contrapeso que sirve para el material desenvuelva. Siempre tenemos que darnos cuenta que si lo llevamos hacia el lado de abajo, en ambos lados, y lo vamos a mover hacia arriba, podemos darnos cuenta que ese lado ya está muy alto y ese lado está muy bajo. Y si observamos, sin mover el tubo, se encuentra desajustado el engranaje. Vamos a ajustarlo y a calibrarlo.